Hola, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, soy Luis Mike Esparza, locutor y actor comercial, y quiero invitarte al taller práctico de locución comercial que estaré impartiendo los días sábado 17 y domingo 18 de marzo en la ciudad de Morelia, Michoacán. Te aseguro y te garantizo que nos la vamos a pasar increíblemente bien y por supuesto estaré compartiendo contigo algunas técnicas de locución de lo que hoy en día funciona. Así que te invito a que te comuniques al teléfono 44-3195-7750. Te lo repito, 44-3195-7750. Esto es con Mayra y por supuesto también en las redes sociales, Facebook, en la página de Facebook es Decibel Comunicación, Decibel con C de casa, B de bueno, Decibel Comunicación para costos, horario y todo lo que tú requieras saber. Así que por allá nos vemos. Abrazo enorme, bendiciones y buena vibra.